Son nueve centros del adulto mayor en la red asistencial Lambayeque de Salud, donde se atiende a 5.000 personas de la tercera edad. En dicho centro se fomenta una mejor calidad de vida. Bueno, nosotros, Prestaciones Sociales implementa desde el año 2014 el modelo gerontológico social, que es un conjunto de actividades dirigidas a fortalecer las actitudes de los adultos mayores para mantenerlos activos y para darles mejores calidades de vida a través de los talleres, talleres de gimnasia, de tai chi, manualidades, danza. Con motivo de un nuevo aniversario de la almacena de Aguinaga, se realizó una feria gerontológica donde se contó con la presencia de los adultos mayores que Salud atiende. Es una feria muy simpática en la cual venimos compartiendo todos nosotros, se han consumado pacientes, familiares de pacientes, en la cual damos a conocer todas las posibilidades, todo lo que nosotros tenemos de oferta, nuestra oferta, para nuestros asegurados y sus derechohabientes. Se espera contar con más infraestructura para acoger de la mejor manera a aquellos que primero cuidaron de nosotros. Nosotros rentamos locales alquilados, entonces solamente Jaén tiene local propio, así es. Los Cian, desde la municipalidad, es algo paralelo. Nosotros implementamos nuestra estrategia del seguro social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!